No voy a tener Mi agenda está ocupada No gente en serio Creo que hoy es el último día Porque yo después El jueves Viajo a Portugal El sábado está el partido Después tengo que ir a Argentina Y nada Creo que en Argentina todo el mes de junio No voy a hacer nada Y el mes de julio Creo que tampoco voy a hacer nada Y bueno no sé Por ahí viste Que se yo capaz que se me cruzó Viste la cabeza Y por ahí No sé Un día Con el celular Porque con el celular Si si ahí está Uno pone del celular Pero bueno Va a ser medio Raro Porque no sé Cómo vamos a estar Porque creo que allá En la selección Vamos a estar Todos separados Con el tema Del 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 COVID Que se yo No sé Me parece No sé Ni cómo Cómo vamos a entrenar La verdad No sé Y bueno No sé El tema es que Del celular Si alguien te llama Cagaste ¿no? No sé Cagaste Que se yo Ebir